SER PODCAST Saben los oyentes que hacemos el programa en Urueña, la primera Villa del Libro de España. ¿Y por qué este título de Villa del Libro? Bueno, porque en este pequeño pueblo de Valladolid, de apenas 200 vecinos, hay una decena de librerías, hay un taller de encuadernación, hay varios museos y está también el centro Elea Miguel de Libes, donde hoy hemos montado el estudio móvil de la cadena SER. La murallada urueña, que conserva uno de los mejores cascos medievales de España, está en lo alto de una loma, con vistas a la tierra de campos, que en un día de primavera, como el de hoy o como el de ayer, que pudimos disfrutar un agradable paseo por la tarde, parece un enorme tablero de ajedrez, de colores con sus verdes de la cebada, los amarillos de la colza. Pero la riqueza de esta Villa del Libro no solo se mide en papel, porque la tradición oral, con sus romances, con sus cuentos, con sus canciones, tienen aquí, en Urueña, uno de los principales bancos de la tradición castellana. Hasta esa sede central del folclore hemos mandado a Pepe Rubio. Pepe, cuéntanos dónde estás ahora. Buenos días, Ángel. Pues estoy en una casona del siglo XVIII, que iba para Parador en los años 60, y que hoy es el centro etnográfico de la Fundación Joaquín Díaz. Joaquín es un músico que llega a Urueña en el año 88, y en torno a él, a partir del 91, empieza a surgir la historia más reciente de este pueblo, de los libros, la música, la etnografía. Y aquí estoy rodeado de, en una sala rodeada de pianos cuadrados, que eran pianos cuadrados del siglo XIX, y en una exposición donde hay instrumentos, pliegos de cordel, grabaciones viejas de canciones, cuentos, historias, conversaciones, más de 250.000 archivos. Entre los, por cierto, se encuentran archivos del antiguo disco de pizarra de lo que era la cadena SER de Castilla y León, que también se donaron a este centro. Para que nos hagan una idea los oyentes, cuando escuchan por la mañana a Carlos de Ita las grabaciones de animales, pues lo que hace Joaquín Díaz es grabaciones, pero de seres humanos. Él va con su gramófono por los pueblos y va grabando conversaciones, cuentos, canciones, y eso todo está aquí. Lo que no sé Joaquín, que está aquí, buenos días Joaquín, ¿cómo terminas en Urueña? ¿Cuál es tu vinculación a este pueblo? Bueno, la vinculación principal ha sido la casa, precisamente donde estamos, porque la Diputación la tenía sin uso y me ofreció hacer algo aquí. Y se me ocurrió que la mejor solución era crear un centro de documentación. Y así fue. Joaquín, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Joaquín? Tú empezaste carrera como cantante a mediados de los 60. De hecho, la canción con la que hemos empezado este tramo del Hoy por Hoy es tuya. Fuiste incluso directivo de una discográfica en Madrid y de repente lo dejas todo para ir de pueblo en pueblo, como decía Pepe, para hablar con la gente, para grabar esas canciones y esas expresiones orales que pensabas que estaban en peligro de extinción. ¿Te tomaban por loco? ¿Qué decía la gente cuando tú llegabas y decías, es que quiero grabarles? Pues decía un poco de todo, porque yo creo que a veces me tomaban por un señor de Hacienda que les iba a preguntar por la cosecha. Y otras veces, pues en cambio, les gustaba que yo les preguntara y se pasaban o nos pasábamos toda la tarde charlando y escuchando esas vidas tan maravillosas. Pero tú llegabas a un pueblo y preguntabas a alguien, ¿aquí quién canta o aquí quién sabe cantar o aquí quién cuenta historias? Sí, sí, sí. Se los preguntaba al cura o al alcalde y poco a poco o me llevaban a la casa de la señora que era la cantora de la iglesia o una señora que era famosa por contar cuentos o cantar romances. En fin, sí, sí. Rápido se descubría porque sí. Y Joaquín, ¿se te abrían sin problema o les costaba a la gente? No, nunca hubo nadie que se opusiera. Sí que podía ser que en algún momento tuvieran alguna reticencia. Incluso me acuerdo de un día en San Martín de Castañeda que fui, me recorrí no sé cuántos kilómetros para ir a grabar a una señora y al final me dijo, no, no, es que estoy de luto. Digo, ay, pues lo siento y tal. Digo, ¿y cuándo se ha muerto su...? Dice, no, hace 20 años murió mi marido. O sea, que a veces me pasaban esas cosas, ¿no? Y no conseguí sacarle una palabra, vamos. Así lo tenía el luto de riguroso. Tenemos, Joaquín, una de aquellas grabaciones. Escucha. Me casó mi madre, me casó mi madre, chiquita y bonita, ay, 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 chiquita y bonita. Con un muchachito, con un muchachito que yo no quería. Joaquín, ¿quién es y qué canta? Pues es Marina López Parra de Traspinedo y está cantando el romance famoso y antiguo de Pensose el villano, que después se tituló Me casó mi madre. Lo curioso, yo creo que todavía se escucha, es que nos está haciendo unos huevos fritos con chorizo a José Delfín, Val y a mí, que éramos los que estábamos recogiendo en ese momento la canción. ¿Y se oye de fondo? Me puse a escuchar, me puse a escuchar. Yo creo que sí, quiero adivinar ahí el aceite y los huevos. Qué bueno. Se me está poniendo ganas de desayunar. En Urueña también has recogido una canción que en tu voz suena así. No me va a dar tiempo de escucharla entera, pero ¿qué acaba cenando la última noche la novia, Joaquín? No sé. Cuando llega al 12 eran canciones acumulativas de estas que se hacían para fomentar la memoria, para que los niños aprendieran también a contar al derecho y al revés. Era una escuela de costumbres, claro. Bueno, pues ya saben que cuando visiten Urueña, este pueblo tan fantástico, no se pierda en este centro etnográfico de Joaquín Díaz. Joaquín, muchísimas gracias por habernos mostrado una pequeñita parte. Luego cuando acabe el programa voy a ver si me puedo pasar. Un beso bien grande. Gracias, muy bien. Hasta luego. Pepe, vete para otro sitio. Voy a seguir siguiendo el rastro de la música mientras tú sigues con los libros. Vale, yo me quedo con los libros y tú vas a por la música, venga. Y yo voy por la música. Hoy por hoy Magazine, SER Podcast. Ya saben que hoy hacemos el programa desde Urueña, que en 2007 se convirtió en la primera y hasta ahora única Villa del Libro de España, gracias al empeño de libreros, de amantes de la literatura y gracias también a la Diputación de Valladolid. Así que nos acompaña a esta hora de la mañana, Conrado Iscar, que es el presidente de la Diputación. Presidente, ¿qué tal? Hola, buenos días. Encantado. ¿Qué papel tiene la Diputación en lo que pasa en este pueblo, en el que tú vayas caminando por las calles y en lo que te encuentres son librerías? Bueno, pues es la realidad de las diputaciones, en este caso de la Diputación de Valladolid. No es que es algo que suceda solo en Urueña, porque esto, bueno, ya durante todo el programa lo habéis estado contando, ¿no? Esta maravilla de municipio. Pero la Diputación de Valladolid está en cualquier municipio de la provincia. Está apostando, está dinamizando, está ayudando. Y que vamos a hablarnos de este año tan complicado que hemos pasado y todavía estamos terminando de pasar. La Diputación es imprescindible en el mundo rural. Esta apuesta que tomó, bueno, que vio la luz en el año 2007, que sigue continuando apostando. Estamos ahora en breve en un proyecto. Vamos a abrir una nueva librería gestionada por la Diputación en este caso. Y bueno, pues la verdad que vamos a seguir y queremos seguir defendiendo esta provincia que tenga vida y que siga siendo una provincia llena de oportunidades. En este caso el proyecto se traduce en facilitar a los libreros que quieran instalarse aquí, no sé, facilitarle que el local le salga más barato. ¿Cuál es el papel que juega la Diputación? Pues así es, facilidades todas. Al final, bueno, aquí tenemos a Víctor, tenemos a un librero que nos acompaña y alguno más que está hoy aquí. Y las facilidades son todas. Al final, la Diputación Provincial de Berliz, el alquiler son 120 euros al año, creo que eso lo dice todo. Nosotros es una promoción. En el año 2019, un año normal, han sido más de 56.000 las visitas que se han recibido en el municipio y estamos volcados y apostando, en este caso, por dinamizar nuestro mundo rural. Claro, y hay una idea que me parece muy buena, porque decías la Diputación está en todos los pequeños municipios. Te he tuteado porque me pareces tan joven para ser presidente de la Diputación. Están todos los pequeños municipios, pero claro, con la idea de no vincular el mundo rural solo a la agricultura, a la ganadería, sino de introducir elementos que tienen que estar presentes en el mundo rural, en este caso, el libro y la cultura. Es decir, pensar en otras cosas. Totalmente. Es algo que teníamos muy claro. Era una apuesta que, bueno, pues había personas que dudaban y al final, bueno, pues es un referente y también eso ayuda. No es todo ocio, también hay apuestas en todo lo que tiene que ver con el turismo, en el turismo, en todo lo que tiene que ver con esa gastronomía, pero sí que es verdad que esto es una realidad y es una apuesta importante por todo lo que tiene que ver con la cultura. Escuchábamos a Joaquín, por ejemplo, pues es otro referente dentro de este municipio. ¿Y la primera reacción de los vecinos de aquí de toda la vida cuando empiezan a ver que se abren librerías en el pueblo? Eso, bueno, yo aquí nos acompaña también el alcalde. El alcalde también. Pero yo creo que era algo que estaba muy metido dentro de la vida. En el año, creo que en el año 92 es cuando se abre la primera librería y, bueno, pues el entorno y, bueno, me consta que los vecinos están entregados y volcados con el proyecto. ¿Y este centro dónde estamos? El centro Elia Miguel de Libresa. ¿Qué se hace? Pues es un centro que tiene mucha vida. Es un centro en el cual tiene aproximadamente unos 1.300 metros, tiene dos salas de exposiciones, tiene talleres, tiene un pequeño patio y tiene, bueno, pues donde hoy se está emitiendo este programa, esta sala, pues que tiene mucha vida. Son muchos los eventos culturales que se celebran. Hay ponencias, hay simposios. La verdad es que tiene, bueno, este año es diferente, este no cuenta, pero la verdad que intentamos mantenerle lleno de vida. ¿Hay un turismo de libros, un turismo de literatura? Sí, existe un turismo. También es cierto que, bueno, pues mucho de esas bibliotecas su mayor venta es online. La verdad que está funcionando muy bien, por eso también una de las apuestas, en este caso, de la institución provincial, pues es la transformación digital, algo tan importante en nuestro mundo rural. Es vital. O sea, hoy si queremos seguir teniendo vida en los municipios, internet tiene que estar hasta en el último rincón de la provincia de Valladolid. ¿Y eso pasa? ¿Está internet en cada rincón de la provincia de Valladolid? Estamos trabajando. ¿O este es el gran reto? Es el gran reto. Estamos trabajando en ello y es cierto que Valladolid es una provincia muy plana en comparación a otras provincias de la comunidad, pero todavía tenemos dificultades. Es una apuesta. En este caso, tanto antes teníamos a nuestro presidente de la Junta de Castilla León, es una prioridad que compartimos todas las diputaciones, las nueve diputaciones de la región. Decía Bernal González Harbour cuando nuestra analista esta mañana decía, este es el pueblo donde no entra Amazon. Aquí no hace falta Amazon. Bueno. A lo mejor para comprar una mini Pimer, pero no para comprar un libro. No, para comprar un libro no. Déjame que presente a Víctor Páramos, el librero que él ya nos apuntaba. Es uno de los libreros de Urueña que llegó aquí, atraído por el proyecto de Villa del Libro. Víctor, ¿qué tal? Muy buenos días. Porque tú eres de Barcelona. Yo soy de Barcelona, efectivamente. ¿Cómo acabas aquí? Bueno, pues por esas vueltas extrañas que da la vida. Yo no inicié el proyecto en 2007, llegué aproximadamente en 2008, bueno, pues por las razones sentimentales normalmente que tenía en aquella época. Y yo me dedicaba a publicidad, yo era creativo publicitario. En un momento en que ya la crisis, 2008, pues empezaba a afectar seriamente a ese sector. Y ya estando en Valladolid conocí a la persona que tenía esta librería. Entonces se llamaba Librería Alejandría. Y bueno, me ofreció vincularme, empezar a vincularme, a trabajar con él. Empecé a venir algunos fines de semana. En cuanto vine a Urueña, pues me enamoré de este lugar y de este proyecto que me pareció fantástico. Y bueno, estuvimos un par de años más o menos asociados hasta que finalmente, bueno, pues por mutuo acuerdo decidimos que me la quedaría yo. Ese fue a Barcelona, precisamente, a seguir con otros proyectos. Y desde entonces aquí estoy. Dejé la publicidad, definitivamente. Y bueno, pues con la mejor decisión. Y eres feliz. Haces lo que quieres y dónde quieres. Soy autenticamente feliz. Soy un privilegiado. Estoy haciendo lo que me gusta. Y a mí siempre me habían apasionado los libros. Yo vengo de esa pasión inicial. No había trabajado nunca en lo que era librerías y menos librería de viejo, que es mi sector específicamente. Y sí, sí, soy perfectamente consciente del privilegio. Poder trabajar en lo que te gusta. Vivir de ello y además en un pueblo como Urueña. Claro. ¿Y cuál crees que es la diferencia de ser un librero en Urueña o ser un librero en Barcelona? Hay muchas diferencias. Bueno, entrada, el entorno es totalmente diferente. El perfil de gente que viene tampoco tiene nada que ver. En las librerías de Urueña se da una situación muy peculiar que no se suele dar en las librerías, por ejemplo, en Barcelona. Y es que aquí viene mucho turismo que no viene por las librerías. Urueña es lo suficientemente atractivo en sí mismo para que venga mucha gente. Sí, es muy bonito. Es muy bonito y de repente se encuentra en muchas librerías. Y ¿qué hace? Entra en las librerías. Entonces, entra mucha gente que normalmente no tiene ese vínculo, que no es demasiado lectora. Y bueno, hace esas incursiones en librerías. Se ejerce mucho más de librero. Exactamente, exactamente. Y bueno, pues hay un contacto muy curioso entre ese público, poco afín a las librerías y el librero. ¿Y gente que repite? Es decir, que vienen a verte un día y dicen, bueno, pues ya volveremos. Y a cabo de unos meses vuelven otra vez. Hay mucha gente que repite. Sí, sí, que le ha gustado, sobre todo Urueña y la librería. Hay bastantes clientes habituales. Ya el perfil lector, ¿no? Hay esos dos perfiles, ¿no? El turista que viene simplemente a ver un pueblo y ya que está, pues entra en una librería y se lleva un librito. Y después, pues el que viene específicamente a ver libros y que se recorre todas las librerías y viene buscando una oferta amplia. Ayer me llamó la atención paseando, porque claro, todas las librerías, cada una de ellas está, bueno, pues especializada en un asunto. Tú decías, tú, librería de viejo. Exactamente. ¿Por qué? Es libro de viejo, antiguo, descatalogado, donde puedes encontrar, pues desde la novelita de Marcial Lafuente Estefanía, que se vendía antaño en los kioscos, hasta una primera edición dedicada de García Márquez, o un libro del 1600, o una novela, digamos, igual editada hace un año, ¿no? Nos decía el presidente de la diputación que es muy importante internet, que es muy importante la tecnología. Eso también lo notáis vosotros. Sí, sí, sí. Y durante la pandemia entiendo que lo habéis notado muchísimo más. En caso específico, desde hace muchos años, yo estoy muy volcado en la red, en internet, y parte de mis ingresos es venta por internet, que eso también hace que puedas vivir un poco más holgadamente, y más en estos tiempos de pandemia. Y vives aquí también. Vivo aquí, sí, sí. ¿Al lado de la librería, encima de la librería? No. ¿No muy lejos de la librería, seguramente? No muy lejos, porque aquí en Uruguay ya no puedes vivir muy lejos. Es imposible. Pues ahora, ¿qué tienes al presidente de la diputación aquí? No sé si quieres pedirle algo. No sé. Uf, me pidas así. ¿Puedo pedir lo que quiera? Puedo pedir todo. No, pero decía, además, durante la pandemia se han portado muy bien con los alquileres, es decir, que han tenido… Sí, hemos bonificado nosotros dentro de la sociedad de desarrollo que tiene la institución, lógicamente, y en polígonos industriales se bonificó y se ayudó a todos esos alquileres en una situación tan complicada y tan extrema para ellos, ¿no?, que todos estábamos sufriendo. Sí, la verdad es que eso nos ha facilitado mucho desde un inicio el poder instalarnos aquí, ¿no? Quizá faltaría todavía más, entiendo que es una situación a veces difícil, facilitar que puedan todavía llegar otras librerías, ¿no?, más allá de los locales que hay disponibles. Es verdad que a veces en Uruguay el acceso a otro tipo de alquileres, de viviendas, a veces es caro y eso sí que a veces se ha supuesto un lastre para que otras personas puedan venir y instalarse. ¿Volverías aquí? ¿Volverías a la gran ciudad? No, de ninguna manera. Yo estoy encantado en un pueblo, y específicamente en Urbeña. No, en la gran ciudad yo voy frecuentemente a Barcelona por mi familia y demás, pero a los tres días ya estoy deseando volver. ¿Tu familia qué te dijo? Cuando además, claro, es que rompes con todo, porque no solo es que rompes con la gran ciudad, sino que rompes con tu trayectoria profesional. Claro, claro, claro. Bien, bien, me apoyó. A mí me vieron feliz, ilusionado con el proyecto y me apoyaron totalmente. Esa es una sensación también que tengo desde ahí, que aquí la gente es feliz. Es feliz. En el mundo rural somos muy felices. Sí, es verdad. Ha cambiado, ha cambiado una situación. Nosotros ahora, durante la pandemia, pues se ha puesto un valor el mundo rural, ¿no? Esa calidad de vida y ante una situación como la que hemos vivido se ha quedado demostrado. Y por eso nosotros tenemos que apostar. Yo antes lo mencionaba también el presidente, esos fondos europeos son claves para la supervivencia del mundo rural. Nosotros, desde las administraciones locales, estamos apostando por ello. Yo ahí, lo que comentaba Víctor, ahí, bueno, yo sé que cuesta creerlo, ¿no? Que los pueblos se quedan vacíos, pero a la vez hay personas que quieren venir a los pueblos y no hay vivienda. También es otra de las apuestas. Claro, es una de las grandes contradicciones, además. Sí, sí, yo sé que cuesta creerlo, pero es una realidad. Nosotros, bueno, son varias las líneas desde la institución provincial en esa apuesta por la vivienda. Pero sí que desde aquí, bueno, pues aprovechar y reclamar esos fondos que yo, como digo, ¿no? Siempre que mantenemos este debate es el último tren que pasa para el mundo rural. Presidente, muchísimas gracias. Enhorabuena por la iniciativa. Manténgala viva en este pueblecito y en todo lo que hagan en los pueblecitos del mundo rural, de esta provincia. Y ya lo extendemos a todos los pueblos de España. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y encantado de estar con vosotros. Víctor, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Un placer, un gusto. Te espero en la librería. Pues cuando acabe tengo ya dos visitas pendientes, pero como aquí todo está muy cerca, creo que me va a dar tiempo. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Seguimos con este programa lleno de libros, lleno de música desde Urueña y ha llegado el punto de la primera actuación en directo de la mañana. Y en este momento la música la va a poner el Meister, que es el proyecto en solitario de Javier Bielba, que le sonará porque es la voz de Arizona Baby y de Corizonas. Pero hoy tenemos el placer de escuchar a Bielba, después hablaremos con él, pero de momento le vamos a escuchar a Bielba en versión El Meister, cuando tú quieras, todo tuyo. Yo, yo vengo de un lugar En el que ya no existe el crimen pasional Caminamos al compás Más nunca parece que el rumbo sea igual Yo quisiera saber Qué es lo que debo hacer Para no terminar Como un Max Estrella más Tirado en un portal Como un Max Estrella más Te sientas a esperar Y empiezas a notar Que el pasado insiste En querer gobernar Un presente que ya no Un presente que ya no Que ya no convence Y no sea piada ni Dios Yo quisiera saber Yo quisiera saber Qué es lo que debo hacer Para no terminar Como un Max Estrella más Como un Max Estrella más Tirado en un portal Quisiera saber Quisiera saber Quisiera saber Como un Max Estrella más Como un Max Estrella más Quisiera saber Quisiera saber Quisiera saber Quisiera saber ¿Qué es lo que debo hacer Y que no se sabe Donde temblando Se clavará Estamos recorriendo esta mañana Las librerías de Urueña Pebé Rubio también está recorriendo Hasta en la calle Recorriendo algún museo Urueña Que con apenas 200 habitantes Presume de ser La única villa del libro En España Conocíamos antes A Víctor Páramo Librero Que tiene una librería De viejo Pero quiero presentarles ahora A una pareja Que antes de libreros Bueno, han sido vecinos de Urueña Bueno, de hecho se compraron Una casita aquí Pasados los años Emprendieron la bonita Pero también sacrificada aventura De abrir una librería Tamara Crespo ¿Qué tal? Muy buenos días Hola, muy buenos días Y Fidel Raso ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días Buenos días Bueno, tengo que decir Que los dos son colegas de profesión Que me decía Tamara Es que estar al otro lado No sé si me gusta mucho Pero te voy a preguntar Tamara Porque no me toca otra Sí, sí Hoy vas a ser tú la que respondes No me gusta nada Sigo sin acostumbrarme Cuando lleve 20 años de librera Como de periodista Pues igual me acostumbro Bueno, pero yo creo que eres Librera periodista Porque lo del periodismo No se pierde, ¿no? No, no es algo que se deje En absoluto Es una forma de estar en el mundo Diría yo, ¿no? Y tú Fidel Te sigues sintiendo periodista, ¿no? Hombre, hasta que Tenga que cruzar el arcoíris Claro Y los dos A ver, contadme el periplo De cómo llegáis Fidel, cómo llegas aquí Alguien como tú Que ha hecho coberturas Ayer estuve mirando en la librería Las fotografías De solo una Según nos una milésima parte De lo que tú has cubierto ¿Cómo llegas aquí? Bueno Digamos que El hecho real Fue que vinimos Tanto Tamara como yo Como periodistas A Valladolid A un medio Un medio Que era el día de Valladolid ¿No? Sí Y Con el milenio Vinimos con el milenio Bueno, a los tres años Pues bueno Pues Salió una oportunidad En el norte de África En Ceuta y Melilla Y nos fuimos para allí Es un mundo fascinante Todo es internacional Yihadismo Narcotráfico La propia vida De las ciudades autónomas Tamara fue Directora adjunta Estuvimos casi diez años Y Como la vida es ir y volver Pues volvimos aquí Como ya teníamos la casita Y conocíamos el pueblo Y nos encantaba Vinimos aquí Pues a iniciar Una nueva forma de vida Que es La que nos trae hoy Muy gustosamente Una librería Que claro No podía tener otro motivo Antes hablaba con Víctor De la especialización De las librerías Vosotros no teníais Ninguna duda Que tenía que ser Una librería sobre periodismo Yo creo que es que Eso fue como de inmediato ¿No? Sí Periodismo, fotografía y viajes Que son además Tres cosas que ligan muy bien Que tenemos ligada En nuestra vida Porque Fidel se ha dedicado Mucho más Al fotoperiodismo Pero que luego Bueno Casan muy bien las tres Y ahí está Especializada en esos tres temas Claro No podía ser de otra ¿Y cómo arranca una librería De la nada Y con alguien Que no tiene experiencia En la librería? O sea Vosotros Cogéis ese local Que entiendo que os dan facilidades Desde la diputación ¿Y qué hacéis? Pues para empezar a llenarlo Que aunque es chiquitilla Te das cuenta De la cantidad de libros Que necesitas Solamente para Para esas estanterías ¿No? Y pues En principio Los llenamos Con nuestros propios libros De segunda mano Que no teníamos La librería tiene esas cosas Es un poco locura Pero me permite El hecho de tener Libro viejo Y libro nuevo Me permite especializarla Porque en el libro viejo No se puede escoger tanto Se compran libros Pues más en volumen Y escogemos también Porque también tengo mis Digo yo mis manías Y mis gustos Y trato de escoger también En segunda mano Pues llenándolas Con los nuestros Y luego fui quitándolos Yo soy tan bibliomaníaca Que pensé que jamás Sería capaz de poner A la venta uno de mis libros Pero bueno Ahí estuvieron un tiempo ¿Y la clave es Ofrecer esos libros Que a ti te gustaría encontrar Si entraras en una librería De este tipo? Sí Yo creo que es inevitable ¿No? Y claro Cuando te dicen Bueno Que buenos libros tienes Claro Eso te afecta directamente Al ego Porque efectivamente Los eliges Según tu gusto Y tu criterio Y es maravilloso eso La librera es ella O Fidel ¿Tú también te consideras librero? Bueno Yo puedo decir Que me siento muy orgulloso De ser librero con sorte Y de alguna manera Pues En este caso Uno más uno suma Y suma Y se complementa Que no es tanto Matemática pura Pero el complemento Ocupar espacios De colaboración Es una realidad ¿No? Y luego pues Como los dos Somos periodistas Hemos viajado Pero hago yo Mejores fotos Pues ahí compenso un poco No hay duda De que haces mejores fotos Porque lo decía yo antes En esa librería Tienen un papel Protagonista Las fotografías Algunas De las fotografías De Fidel Y ahí repasando Porque claro También tiene sus años Y su trayectoria Que íbamos diciendo Mira la primera guerra del Golfo Mira la caída del muro de Berlín Claro Grandes coberturas Pero también Me llamó mucho la atención Por ejemplo También están las fotografías De desmantelamiento De los altos hornos Que eso es una cobertura A la que puedes ir en autobús ¿No? Bueno Los dos somos De la margen izquierda En el vio En la zona industrial Bueno A mí me han sucedido Muchas cosas Pues la primera guerra del Golfo La invasión de Cuba Va y por ir a las elecciones En la República Democrática Alemana Y tal Pero Esas son las internacionales Pero también las muy locales Porque a pocos kilómetros De mi casa Yo soy del Desestado Estaba empezando Que las siguientes generaciones Tuviéramos una vida mejor Y la verdad Te confieso Que tuve que pelear un poquito Casi como para entrar Para subir a la frontera del Líbano Así Para poder entrar A los hornos de Vizcaya Y hacer un reportaje Que gracias A la generosidad De muchas personas Salió en un libro Que se titula Semillas de hierro Y creo que es la obra La única obra Donde hay un reportaje Fotográfico Que recoge Esa retirada De una forma de vida Y luego la otra Pues le toca hacer su historia ¿No? Tamara ¿Qué tipo de gente Entra a la librería? Pues muy variada Tenemos ya Bueno Clientes me cuesta Llamarlos así Amigos de primera Que es muy propio Gente que vuelve Que viene Incluso a distancia Que mantiene A los que hemos conocido En la librería Y luego hemos mantenido En contacto con ellos A través de las redes Y de internet O que hemos conocido A distancia Y acaban a cabo viniendo O que no conocemos personalmente Pero luego Claro Al ser un pueblo turístico Pues viene gente Muy variada ¿No? Y yo procuro Dentro de mis limitaciones Sobre todo de espacio Tener también Es cierto Libros de mi gusto Como decía antes O de los que yo creo Que van con la librería Y en los que puedo especializarme Y un poquito de todo también ¿No? Tengo libros para niños Que me encantan los niños lectores Y procuro satisfacer un poquito Todas esas Pues de gente Que igual no viene Solo a ver libros Pero que se lleva un libro A venir a visitar el pueblo Insisto Tamara En lo de la limitación del espacio Porque yo quisiera Que los oyentes se imaginen Entras en un local pequeñito Que tiene así como Puedes recorrerlo Un pasillo Que está atestado de libros A la derecha Muy bien ordenados Atestados de libros A la derecha A la izquierda Luego llegas al fondo Y puedes volver Por otro pasillito Atestado de libros A la derecha Y a la izquierda Y todo eso con las fotografías De Fidel Y las cámaras fotográficas Que deduje que habían sido tuyas También ¿No? Sí O eres coleccionista de cámaras Bueno las cámaras Me coleccionan a mí Pero no Son cámaras que he utilizado Algunas he perdido Por determinadas circunstancias Seguramente Abandonadas en algún momento tenso De cambiar de sitio O tal Pero sí Todas ellas Las he usado Incluso algunas más antiguas Las recuperé Para que volviesen a tomar vida Y hice algunos reportajes con ellas Ahora os preguntaré Porque además hacéis actividades Pero déjame porque Pepe Rubio Que sigue paseando por Urueña Pepe se ha colado ahora En el Museo de la Música En la colección de Luis Delgado Pero es una visita A la que no he ido solo Porque antes veía por aquí A Fernando Neira Y ahora veo que no está Pepe ¿Te has llevado a Neira? Me he llevado a Neira Ángels Y es que estoy aquí En el Museo de la Música De Luis Delgado Que yo estoy impresionado Estoy aquí delante Del melotón de los canarios ¿Te acuerdas de los canarios Que yo cantaba en los de Bueno pues estoy delante Pues estoy justo delante Del melotón Del teclado Que es como un precedente Del sampler Me contaba Luis Delgado Y nada Y me he traído a Fernando Neira Que no sé qué está curioso Y anda por ahí ¿Qué curioso sea, Fernando? Es que esto es un paraíso Esto es un microcosmos De felicidad La verdad es que Tengo que preguntarle luego A Luis Delgado Si necesita becario o algo Porque yo me puedo quedar aquí con él El tiempo que haga falta Este es Porque Fernando ¿Qué es lo que más Te está llamando la atención De lo que estás viendo? Pues mira Hay por aquí Vigeridus Que son unos instrumentos Australianos Son como una especie De grandes palos De dos, tres metros De lo que Sí, sí Hasta tres metros Pueden tener dos y pico Exactamente Hay unos bajos eléctricos De ocho cuerdas El bajo tiene cuatro habitualmente Pero estos que tiene Luis Delgado Son de ocho Que son los característicos De principios de los años setenta De la música experimental Sí, el modelo que tenemos De hecho Es el que llevaba Miss Mitchell Que el bajista Jimmy Hendrix Tenía este Fue el primero Que empezó a usar Este tipo de bajo Y luego aquí a mi espalda Acabo de encontrarme Un salterio De finales Del siglo XVIII Sí, es una dulcema española Muy bonita Es una de las piezas Más significativas De la colección Luis, ¿desde cuándo Coleccionas instrumentos? Pues toda la vida Ángeles, buenos días ¿Qué tal? Buenos días Toda la vida Desde los catorce años O sea Hasta llegar a reunir Los mil trescientos Que tenemos ahora En activos Que hay que fijarte Pero claro Llega un momento Uno de esos catorce años Bueno Va recogiendo algunos Pero en algún momento Se te va de las manos ¿No? Desde el primer momento Sí Al poco ya Ya dices ¿Dónde me estoy metiendo? Pero ya la bola Empieza a caer Por la pendiente Y no puedes hacer nada más Que intentar dirigirla Nos comentaba hace un momento Ángeles Que se está conteniendo Que de unos años Esta parte Está intentando Aguantarse las ganas De no comprar Más instrumentos Es cierto ¿Y cómo acabas Abriendo este museo aquí? Pues porque Cuando tienes Una colección Ya de un tamaño Determinado Te da muchísimo reparo Tenerlos guardados Los instrumentos En cajas Y entonces La oportunidad Nos la brindó A todo el Joaquín Como siempre Joaquín Díaz Que nos Yo estaba buscando Un sitio Donde establecerme Y Joaquín Me sugirió Oye vente aquí Lo miras A ver si encuentras algo Y fue el momento Oportuno Porque económicamente Y socialmente También Pues era el sitio Que más nos apetecía ¿Y sabes tocar Todos los instrumentos Que tienes ahí? Bueno Los hacemos sonar Saber tocar Es mucho hablar Aquí hay uno Que es una maravilla Creo que se llama La fujara No sé si sabrá tocarlo Luis Delgado Pero yo no sabría Ni por dónde empezar Es una cosa Alargada Como una especie De caña gigante Doble Y yo me lo ha puesto Ante el sonido Va a tocar en directo A ver A ver Ojo que va a tocar Este instrumento Que a mí me da miedo Es precioso Pero da miedo verlo Porque no sabes A ver Que maravilla Os ha llegado Como a mí Porque yo estoy loco Nos ha llegado Una barbaridad Luis Muchísimas gracias Gracias a vosotros Ángels Ya sabes Dónde estamos Un beso Bien grande Ahora os tengo A todos localizados Nos libraréis Un beso Hasta luego Neira Vente para acá Que hay el disco Dedicado en un ratito Venga Allá quedamos No te preocupes Hasta luego Decía Tomara Que al margen De la librería De vender los libros Hacéis actividades También Pues sí Hemos hecho Cantidad de actividades El primer año De hecho Me dio tiempo De contarlas De hacer un resumen Para la web Que tenía ahí Toda la información De todas las actividades Metidas Y me salían 22 O sea Eso es mucho No sé Más de una por mes ¿No? Una exageración Luego hemos seguido Pero ya claro Sin tiempo Ni siquiera A veces De hacer De recapitular Y pues ha habido Presentaciones Empezamos con una Con Alfonso Armada Que fue la primera Que presentó Sara Gebo Y luego ha habido Pues eso Hemos hecho talleres De fotografía Era una actividad Que se Al principio Probamos a hacer Muchas diferentes ¿No? Para ver cuál Funcionaba mejor ¿Y cómo se ha vivido Aquí la pandemia? Pues Tú no has cerrado La librería Ningún día No Salvo Evidentemente Durante el confinamiento Domiciliario Cuando nos tocó Cerrar a todos Pero después Siempre Siempre Y Cuando había Restricciones De movilidad Provinciales Que apenas Podía venir nadie Con una persona Con una persona Que pareciera Pues yo era feliz Y se podía hacer Y sobre todo A distancia Las redes sociales Y la web Han sido lo que Nos han salvado Evidentemente No Y no hace falta Amazon No, nunca Ni en esta circunstancia Ni ninguna Para comprar libros A distancia Tampoco Por tierra, mar y aire Digo yo Porque me piden libros Por los Bueno El messenger Por el whatsapp Sí, sí, sí Se puede Se puede contactar Con tu librería De muchas maneras Fidel Y que yo decía Tú con tantas coberturas Que han hecho Te imaginas Tener que haber hecho La cobertura De una pandemia Ay, ya te contaría He escrito Algunas cosas He escrito Algunas cosas Y espero Que en el futuro Se puedan ver Y aprovecho A decir Que no Aunque las he vivido Yo estuve en Sudamérica Y viví el cólera El dengue La malaria La retospirosis Y creo que me pusieron Todos los cupones Ya, pero Es aquello que decía Una cosa es Ir, vas a hacerse la cobertura Y te vuelves Es como lo de los altos hornos Que lo tienes A un tiro de autobús Esto es hacer una cobertura En tu propia casa Terrible, terrible Yo me uno al sentir De todos los españoles Porque También como periodista Me quedé abrumado Y salí a hacer Algunas informaciones Que tenía pendientes Para algunas colaboraciones Y tal Y sí puedo decir Que me marcó No lo había vivido nunca Porque El tipo de periodismo De fotoperiodismo Que he ejercido Siempre ha sido de acción Por decirlo así No es el clásico El que cualquier Cualquier persona recuerda Mucho lío Mucho jaleo Acción Problemas Y tal Y sin embargo Cuando empecé A encarar Esta información Era todo lo contrario Era el periodismo De ausencia Es decir Tenía que informar De la ausencia De lo que no había Y me llamó Mucho la atención Que yo caminase Por calles Donde no había gente Y fue La otra cara Puedo decir Tristemente Que sí Que he vivido El mundo del periodismo De la acción Y de la ausencia Fíjate que hay una Perdona Una de las últimas actividades Que hemos organizado Que tiene que ver Con esto de la pandemia ¿La habéis organizado Para que se celebre? Era una exposición De fotos de Fidel Con textos de Miguel Delibes Y se titula La exposición El jinete amarillo Y los textos de Delibes Son de un mundo Que agoniza Imagínate Si era En fin Tamara Fidel Muchísimas gracias Y muchísima suerte Ha sido un gusto Conoceros La verdad Y entrar en vuestra librería Gracias a ti Muchísimas gracias a vosotros Gracias Hoy por hoy Ángels Barceló Hoy estamos en la capital del libro Haciendo el programa Capital que no necesita ser grande No necesita tener Ni avenidas Ni metro Ni rascacielos Sobre todo no necesita tener prisas Urueña Es la capital de la literatura Porque con menos de 200 habitantes La presiden una decena de librerías Y por eso hoy hasta ahora La música Que suena cada viernes En el programa La música de los discos dedicados Lo va a hacer en torno a los libros Fernando Neira ya ha vuelto Donde se había ido Ya se ha sentado en la mesa Estás todavía un poco impresionado Por lo que has visto Estoy impresionado Este es el paraíso Para cualquier No solamente bibliófilo Sino melómano Lo que tiene Joaquín Díaz En su casa No tiene nombre Impresionado ha vuelto 250.000 archivos sonoros Eso es Vamos Eso es el El empezar y no acabar O sea Te hubieras quedado allí Pero no solo un ratito más Sino unos días más Sí, unos cuantos días Unos cuantos días más Esta canción que suena Es una de las primeras canciones Que despertaron musicalmente Ese niño gallego Que se llamaba Fernando Neira Esto es fascinación temprana Yo creo que todos Hemos estado enamorados En algún momento Incluso seguimos enamorados De Kate Bush Waterloo Heights Una canción de evidente Marchamo literario Año 78 Y además Te confesaré Ángels Que luego Diez años después Cuando por fin conseguí Comprarme un giradiscos Fue el primer vinilo Que me compré Qué bueno ¿Y por qué la estamos poniendo? Cuéntalo Hombre, porque esto es un tema Inspirado en la novela De Emilio Bronte Comprarme dos cosas Y como luego vamos a hablar De canciones que tengan que ver Con libros Con autores literarios Con personajes literarios Pues la verdad es que encajaba bastante bien Pues lo utilizamos para recordarles Que 900-100-800 Ya pueden empezar a llamar Qué canción sobre libros Sobre literatura Sobre personajes de libros Sobre autores de libros Dedican y a quién Le dedican la canción 900-100-800 Mientras van llamando Mientras esperamos Para escuchar a los oyentes Vamos a prestar atención Al maestro Los tontos se hacen los listos Los listos se hacen los tontos Y mientras miente el honrado Dice verdad el mentiroso Es el Meister Ha vuelto Un hombre de todos los tiempos Ajeno a modas y tendencias Contrario a las geolocalizaciones Y a las etiquetas Es un hombre De todas las tierras Que regresa Con un homenaje A la que le vio nacer Con su segundo disco Fuego en Castilla El Meister Es el proyecto en solitario De Javier Bielba Líder, cantante, compositor Y productor De Arizona Baby Y Corizona Lo hemos escuchado Hace tan solo un ratito Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien Encantado de estar aquí Me encanta la letra de esta canción Los tontos se hacen los listos Los listos se hacen los tontos Y mientras miente el honrado Dice verdad el mentiroso Tan loco está el mundo Está muy loco yo creo Está todo patas arriba De hecho dice el estribillo Que loco este mundo Que está del revés Tengo la cabeza Donde van los pies Y la verdad es que Sí que a veces uno se siente Un poco así ¿Esta locura Explica también el Meister? Supongo que sí, Javier Yo creo que tiene algo De puzzle musical Efectivamente Como antes mencionabas Muchos le conocemos O le conocen Por su faceta Al frente Tanto de Arizona Baby Como de Corizonas Y lo cierto es que Tiene poco que ver Hay una diferencia sustancial En cuanto a estilo A temática A contenidos Entre lo que hace Al frente de una banda Como De dos bandas como estas Y lo que hace Cuando se convierte En un personaje En solitario ¿Por qué tantos palos? ¿Por qué? Porque esa No tiene nada que ver Cuando está en frente De Corizonas O de Arizona Baby ¿Por qué? La verdad es que Yo creo que Al final es como Los que escriben libros O los que dirigen películas Que no siempre Hacen el mismo Tipo de historia No siempre hacen El mismo estilo También de Bien sea de novela O de cine Y parece que En la música Tuviésemos que siempre Hacer el mismo disco La misma canción Y no es tan raro Además yo como oyente Escucho de todo Soy un melómano empedernido Nunca me he Centrado en un solo estilo Entonces creo que Eso también influye mucho Es más Me encanta viajar A través de la música Escuchando músicas del mundo De muchas geografías De muchas épocas Y el espacio-tiempo Pues varía mucho Y la música Tiene esa magia Y me gusta jugar A ser un poco mago Con ello Yo creo que también El nivel de exigencia Porque cuando uno Se acostumbra a hacer Siempre lo mismo Al final se convierte En una plantilla Disfruta más uno Haciendo otras cosas Sí, también A ver, yo entiendo Que yo tampoco Me quiero quedar En lo superficial Y sí que me gusta Profundizar Pero, por ejemplo Yo qué sé Pues mira, ACDC Yo soy muy rockero De toda la vida Parece que siempre hacen El mismo disco Siempre el mismo tipo De canción Pero oye, qué maravilla Nunca fallan Y han ido puliendo Puliendo, puliendo Hasta llegar a unas Cotas de perfección Magníficas Yo soy más culo Inquieto en ese sentido Y sí que al final Reconozco que me gusta Picotear Pero también me gusta Profundizar No quedarme solo En la superficie Y a ti Ese día que estamos Hablando tanto De la gente ¿De dónde le viene La pasión por la música? La pasión por coleccionar Instrumentos La pasión por los libros ¿A ti dónde te viene La pasión por la música? Pues la verdad es que Desde que tengo uso de razón Siempre me llamó la atención Desde muy pequeñito Cualquier sintonía Radiofónica O de la tele De hecho Muchas veces lo comento Que en los años 80 hubo alguien Que le gustaba mucho Vangelis Y este tipo de artistas electrónicos Jean-Michel Yard Etcétera Que todo eso al final Era esta música incidental Que tú no vas buscando Pero ella te encuentra a ti Y eso me influye mucho En el Meister Por ejemplo Los elementos electrónicos Casi me vienen más De esas músicas De infancia Que aparecen por ahí Que suenan de fondo Y que a lo mejor Ni sabes quién es el artista Que lo ha hecho Simplemente son melodías Que te resultan familiares Combinado Pues con En el caso del Meister Pues también con muchas cosas Que a lo mejor de pequeño No valoraba tanto Cuando yo estaba ahí Yo era adolescente En los años 90 Y me voló la cabeza Nirvana Yo soy un chaval De la era grunge Y en esos tiempos Pues a lo mejor Yo no estaba mucho Pajotas Y para música Pero en cambio En este trabajo Sí que hay mucha tradición Aquí hay Lo has querido recuperar Voluntariamente Sí Y de hecho He querido asomarme a ello De alguna manera Hasta lo he descubierto En realidad Estaba ahí Muchas veces Las mejores ideas O las mejores inspiraciones Están ahí debajo De tus narices Y no te das cuenta Y muchas veces Tiendes a mirar hacia afuera A buscar por ahí Y eso lo he hecho mucho Como te decías A través de la música Y también viajando físicamente Pero luego a veces También hace falta Mirar un poco hacia adentro Y también explorar En tu propia historia Y en tu propia biografía Y bueno Pues aquí se ha ido Encontrando todo En este disco Hasta que el pueblo Las canta Las coplas coplas No son Y cuando las canta El pueblo Ya nadie sabe El autor Projura tú Que tus coplas Vayan al pueblo A parar Aunque dejen De ser tuyas Para ser De los demás Decías música Que forma parte De mi vida De mi infancia Pero que yo no entraba Claro que también Hay mucho prejuicio ¿No? Sí Yo creo que con lo castellano Como que hemos tenido Al menos las generaciones Vamos a decir Rockeras O de la era pop Hemos tenido ciertos prejuicios Y como que nos resultaba Algo un poco ya No sé si decir Anticuado o algo así Y era una insolencia Por nuestra parte Yo creo Y no sé si serán Cosas de la madurez De que uno va evolucionando Va creciendo Y te vas dando cuenta De que Las canciones de los abuelos Pues era Era algo maravilloso también Y que toda esa música popular Pues es maravillosa Y muy reivindicable De hecho creo que lo castellano Debe ser reivindicado Y que no se pierda Javier Vamos a volver a escucharte Después de la pausa ¿Te parece? Pues encantado De tocar otra canción Pues hacemos una pausa Y escuchamos otra vez Javier Vierla Muchísimas gracias Un gusto Hoy por hoy Magazine Ser podcast Busco en la muerte La vida Salud En la enfermedad En la prisión Libertad En lo cerrado Salida Y en el traidor Lealtad El curioso Impertinente Presa de su ansiedad Sigue estrujando La mente En busca De la verdad Un eterno penitente Que no alberga gran maldad Sufre todo lo que siente En un mundo Sin piedad El curioso Impertinente Presa de su ansiedad Sigue estrujando La mente En busca De la verdad Un eterno penitente Que no alberga gran maldad Sufre todo lo que siente En un mundo sin piedad Sufre todo lo que siente En un mundo sin piedad Javier Bielba Javier Bielba Gracias por acompañarnos Ha sido un gusto Muchísimas gracias Gracias Hoy por hoy Ángels Barteló El unicornio El unicornio Alejandría Aldana En Alcázar Quibir Quinde la India Isamarecanda Santa Teres Y Boabdil Ítaca La muralla China Las minas En un lugar tan hermoso Literario Y distinguido Como Urueña Nuestro disco Dedicado Y hoy También debía tener Un cierto aire Cultureta Así que hoy Fernando Neira Nos promete Una sección De lo más Circunspecta Y repleta De citas Casi con tantos Libros Como discos En la ecuación En definitiva Que hoy Neira Se las da De hombre serio Aunque no sé yo Vamos a ver Cómo acaba esto Porque 900 100 800 Buscamos canciones Que hablen de libros De bibliotecas Que se inspiren En personajes literarios O de ficción O cuyas letras Sean adaptaciones De grandes de la literatura Ya sean clásicos O contemporáneos Foráneos Españoles Que canción Sobre libros Literatura Personajes de libro Autores literarios Dedican Y a quien Se la dedican Y Neira Por lo que deducimos Quienes ya tenemos cierta edad Opta de entrada Por hermanar Música Literatura Y atención Televisión Los que tenemos cierta edad O memoria casi casi histórica Porque esta música Que estamos escuchando Todo está en los libros Nos conduce hasta el mítico Y lejano A año 82 Esa España muy distinta La de Naranjito La visita a Papal Un Felipe González Que ganaba elecciones Cuando todavía era de izquierdas Una telepública Con programas sobre libros Telepública Con programas sobre libros Imagínate Aquella España era tan distinta A la que conocemos Ahora mismo Que el presentador De aquel espacio Fernando Sánchez Aún era normal Mira si hace tiempo de eso Date cuenta El programa se llamaba Biblioteca Nacional Y su sintonía Era este icónico tema Que escribió por encargo Nada menos que Luis Eduardo Aute En compañía del poeta Jesús Munar Ruiz El editor de Hiperión Un gran amigo suyo Con el que unos pocos años antes Había escrito un disco entero Aquel Forges Sound sobre personajes Sobre personajes de Forges Vamos a escuchar un poquito La canción Esta canción Ha sido Una auténtica odisea Que es un término Muy literario El conseguirla Porque no está En ningún sitio Incluso contactamos Con Luis Mendo Que era el productor A mano derecha De Luis Eduardo Aute Y me dijo A ver si la conseguís Porque yo no la tengo ¿Y de dónde la ha sacado? Pues no hay nada Que entre Marcos Granado Y nuestro equipo De documentación No termina apareciendo Que estaba en uno De estos museos En los que has estado Esta mañana A lo mejor A lo mejor Lo ha sacado de Urueña Pero el caso Es que ha aparecido Venga, empezamos Seguimos a un clasicazo Elvis Costello Nada que objetar Año 83 Merecía la pena Inventarse este disco Dedicado sobre libros Aunque solamente fuese Por escuchar este Every day I write a book Cada día escribo el libro El Magazine Square La designó en su momento Como la canción pop Más intelectual de la historia Y es que el concepto mismo Es casi metalingüístico Elvis Costello Está saliendo con una chica Y le dice que cada cosa Que le suceda como pareja Va a formar parte de ese libro En el que deja constancia Del noviazgo Ahora bien La cosa es un poquito perversa Porque cuando las cosas Se tuercen El protagonista masculino Aprovecha las páginas Para combatirle a ella Los argumentos Con sus propias palabras En lo musical Elvis la escribió Pensando en los primeros Años 60 En los primeros Beatles Pero su productor Clive Langer Le convenció Para que le diera Un aire más contemporáneo En concreto Se inspiraron en Sexual Healing De Marvin Gay Y de ahí Ese tonito soul Que tiene la canción Vamos con la siguiente My Little Red Book Esto si que suena viejo De cuando es esto De año 66 Esta era la presentación De una banda No británica Como los Beatles O como Elvis Costello Sino Californiana Love Con el espectacular Arthur Lee al frente Poco después grabarían Forever Changes Uno de los discos Más influentes De la historia Pero antes Habían apreciado Un tema ajeno Este My Little Red Book Que el ilustrísimo Power Packard Había compuesto Para la película What's New Pussycat Muchos os acordáis De ella El argumento De la canción Es sencillo Y es simpático El chico Ha perdido a la chica Y se dispone A encontrar Una sustituta Buscando en su librito De contactos En su agenda Pero a medida Que va pasando Páginas y más páginas Comprende Que no encontrará A otra igual Que la que acaba De dejar El original Había cantado En la película Manfred Mann Era mucho más suave Y lo divertido De esta grabación De Love Es que Barbacara El compositor original Se enfureció No solo porque Era mucho más sucia Y garajera Sino porque Hay algún fallo En la transcripción Y hay dos acordes Equivocados Están más En comparación Con el original Pero bueno Cuando Bacara Vio que la nueva versión Incluso con esos fallos Se hacía mucho más popular Que la primigenia Acabó bendiciéndole Y diciendo que bueno Que también le gustaba Vamos ya con los oyentes Jorge desde Madrid Muy buenos días Hola Ángels Buenos días ¿Qué tal Jorge? ¿Qué canción sobre literatura? ¿Qué canción literaria Dedicas Y a quién se la dedicas? Pues bueno La dedicatoria Es fácil Que es a A mi mujer Y el tema Y el tema en cuestión Es Zapatos más dulces Que un pecado de raso De Gabinete Caligari Que está basado En un poema De Eduardo Arribas Que además Les ayudó a la hora De adaptar ese poema Al tema Que está en el álbum Que está en el álbum De Camino Soria Que es uno de dos De los mejores álbumes Pienso yo Bueno está ahí Fernando Neira Que se lo conoce Pero bueno Hombre En fin Uno de los grandes Pedagogos musicales Del país Del país Como país Y del país Como medio Así que Nervioso De tenerle ahí Muchas gracias ¿Cómo se llama Tu mujer Jorge? Gema Pues para Gema Esta maravilla De Gabinete Caligari Muchísimas gracias Nada A vosotros Hasta luego Adiós Como curiosidad Ya que hablamos De Gabinete Caligari De Literatura El título de este álbum Camino Soria Enfureció A Fernando Lazaro Carroter Que hizo un artículo En El País Año 88 Diciendo Que el título Debería haber sido Camino a Soria Ya Pero bueno Pero no se puede ser perfecto No se puede ser perfecto Que merecen El perdón Son pecados Más dulces Que un zapato De raso Mi amor Que vivia Del sudor Que emanar Viente de ti Cula por comer Tu viente Es a ti Lujuria La brasa Cura Que me hace Presagiar La tristeza Más conmovedora Si te vas Si te vas Lucía Lucía desde Valladolid Muy buenos días Hola buenos días ¿Qué tal Lucía? ¿Qué canción literaria dedicas? ¿Y a quién se la dedicas? Bueno yo creo que el nombre es Canto de Esperanza Es una adaptación precisamente del nuevo mestre A un poema de Luis López Álvarez Y que de alguna manera es un himno para nosotros ¿Vale? Y claro hay que dedicárselo a todos los castellanos y leoneses Pues para todos vosotros que además nos habéis acogido de una manera maravillosa En esta comunidad Lucía muchísimas gracias Hasta luego Malditos sean aquellos Que firmaron la sentencia Malditos todos aquellos Los que a justiciar quisieran Al que luchó por el pueblo Y perdió tan justa guerra Buenos días Me llamo Marina Y quiero dedicar del disco 30 canciones en la mochila De José Antonio Labordeta El tema May Que es un precioso poema en aragonés Escrito por Ancel Conte Y se lo quiero dedicar a Carlos Porro Que seguramente lo tendréis por ahí Y a todos los trabajadores de la Fundación Joaquín Díaz Que tan buena labor hacen por el mantenimiento de la cultura popular Mírame ese más Más traigo Las asas de amar Son dos alas de un viello pardal Que no puede si es quiera volar May Mírame os huellos No cielo perdíos Nun fondo silencio Son dos purnas Chitadas Do fuego Que no alumbra Ni mata No cielo Disco dedicado con Fernando Neira Discazos Los que están dedicando a nuestros oyentes Discazos Yo creo que la siguiente propuesta de Neira Rompe muy mucho Con la de nuestra Con la de nuestra oyente Vamos a ello Pero claro con la bordeta Ni Aitor ni Pepe bailaban Y ahora estaban los dos bailando Y no solamente ellos Sino probablemente unos cuantos oyentes en casa Oye, ojito que esto fue número uno En los cuarenta Sí, sí, sí No, no digo nada Yo no digo nada No digo nada Año ochenta y cuatro Un clásico de la literatura juvenil y fantástica La historia interminable Mike Lende Adaptación al cine La canción central la compone nada menos que Giorgio Morodo Era el gran mago del italo disco Y para interpretarla Ese muchacho de tez clarita Y pelos disparados Como si hubiese metido el dedo en el enchufe Que se hacía llamar Limal Él provenía de un grupo Del que le acababan de echar De Callagú Y tanto Limal Como su antigua banda Formaban parte de eso Que se llamaba entonces Los New Romantics Ese movimiento de chicos estilosos Guapitos Bailongos Donde estaban Durán, Durán O Espanda o Valet Lo curioso Tanto de Limal Como de Callagú Es que son dos paradigmas De los One Hit Wonders Dos éxitos enormes Too Shy En el caso de Callagú Estendaban en historia En el caso de Limal Y después Y se acabó Desaparecido Se acabó Venga Marcos A ver si remontamos el vuelo Porque no sé Bueno si se nos ve Porque hay streaming La mirada que te he echado ¿Qué es esto Neira? Sí, 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 no sé Si, en fin Si querías decirme algo Con esa mirada Pero puedo explicarlo todo Te he fulminado un poco Puedo explicarlo todo La asociación de ideas Me vino por el peinado Que también es hijo de su tiempo Este otro inglesito De tez pálida Y muchas horas de peluquería Se llamaba Nick Kershow Triunfó la vez que Limal También en el año 84 Con un par de canciones Había una muy conocida Wouldn't it be good Pero ya en el 85 Buscando un nuevo éxito Quiso ponerse un poquito más culto Y apeló nada menos Que a nuestro ilustre Hidalgo Solo que Don Quijote La mancha Se acaba aquí convirtiendo En Don Quixote Ese es el título De esta canción Que acaba siendo entrañable De puro disparatada Porque alaba El talante quijotesco Idealista De nuestro personaje Más universal Con unos versos Bueno, chocantes Decía El sentido común Es tan bueno Como un café en la luna Y porque acaba Mostrando su admiración Por nuestro caballero andante Con un último verso También memorable We are all men Of la mancha Vamos a pensar Que como mínimo Aprovechando sus horas De peluquería Este Nick Kershow Has dicho que se llama Si había leído Como mínimo el libro ¿No? Algo de Don Quixote Le sonaba, le sonaba Venga, vamos con otra Pero esto es otro casicazo Pero como lo que te dio gusta Es desconcertarnos a todos Yo no sé qué versión es Pero yo sé que estás Un poquito más tranquila Sí, no Después de estas dos últimas Ya me vengo arriba otra vez Después de Don Quixote Me ha venido a la cabeza Estos no menos célebres Romeo and Juliet El original Todos lo conocéis Desde Dire Straits Año 80 Esta versión muy modificada Y a la vez Muy distinguible La han publicado Hace muy poquitas semanas Este mismo 2021 Un excelente duodo De Falle Brooklyn Que se llaman Widow's Peak A fin de cuentas Las cuitas amorosas Son válidas Para los tiempos de Shakespeare Los del tacherismo O los de Joe Biden Y este original De Mark Noffler Curiosidad Es supuestamente autobiográfico Se dice que cuenta La historia De cómo cortó Con su novia de entonces Holly Vincent Cantante y líder De un grupo Muy poco conocido Holly and the Italians Poco conocido Y entre otras cosas Parece que según Se deduce de la canción Mark acusaba a Holly De que solo quería Salir con él Para conseguir ella misma Un poquito de fama I am Promise me thick and thin Yeah Now you just say Oh Romeo Yeah You know I used to Have a scene with him Juliet When we made love You used to cry Said I love you like The stars above Love you till I die There's a place For us You know the movie song When you're gonna realize Eva desde León Muy buenos días Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal Eva? ¿Qué canción literaria dedicas? ¿Y a quién se la dedicas? Pues mira Yo te llamo de León Pero soy de Ávila Ah La provincia también Muy literaria Juan de la Cruz Teresa de Ávila Y quiero dedicar Una canción Que es letra De un poema De Teresa de Jesús Que es Enherbolada de amor Del grupo Aldea Sonora Que es un grupo Del Valle del Tietas De Ávila Sí Enherbolada Significa poner veneno Y el misticismo de la santa Pues es lo que De lo que habla ¿No? Del veneno En este caso de Dios O veneno de amor Sí Entonces yo se lo quiero dedicar Bueno A todos los abulentes Que andan por ahí Entre ellos Sara Víctor Que Ah Pero especialmente A Javier Que Bueno Es mi compañero De viaje Y de vida Muy bien Para Que sepa que estoy Enherbolada de amor Y Y a mis hijos Mateo y Manuel Con los que viajamos Continuamente De Ávila a León León a Ávila Ahora Que es lo que podemos hacer Y escuchamos estas canciones Y las cantamos juntos Pues Eva Muchísimas gracias Como el gordo Muy repartido Le ha tocado pedre Hasta nuestra compañera Sara Víctor Imagínate Claro Bueno A todos los abulentes También Eva Un beso Un beso Hasta luego Adiós En los brazos El amor En los brazos Del amor Mi alma Que ha dormido Y cobrando Nueva vida De tal manera He trocado Las conexiones Por cierto Entre Dios Y el amor Son habituales Entre el amor divino Y el humano Por ejemplo Hoy se vuelve a editar Un doble disco Del usador Daute Titulado Templo Que son canciones De amor carnal Con inspiración En el amor Hacia ¿Ves lo que aprendemos? Ya lo ha dicho Ese oyente Que tú eres Una enciclopedia Viviente Miguel Desde Manzanares Muy buenos días Buenos días Ángel ¿Qué tal Miguel? ¿Qué canción dedicas Y a quién se la dedicas? Mira pues yo quiero Dedicar la canción Del pirata De los grandes Tierra Santa Que es obra Del muy grande José Spronceda Y se la quiero dedicar A Vane A mi mujer Que está ahora mismo En casa Pues muy bien Vane ¿Tú qué estás trabajando? Ahora mismo está en casa No, ella no trabaja No, tú Digo, tú estás trabajando Ah, yo sí Yo estoy trabajando, sí Vale, pues para Vane Que está en casa Esperando que ya llegue El fin de semana Miguel, muchísimas gracias A vosotros Un beso Un abrazo 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 Y ve el capitán pirata Cantando alegre en la popa Hacia un lado Y una nota de voz Y una nota de voz que nos ha hecho llegar Antonio Buenos días Soy Antonio Desde Santiago de Compostela Y me gustaría sugerir Una canción de mi cantante favorita Que es Belinda Carlyle Y la canción se llama Little Black Book Y aprovecho para dedicársela A todos mis alumnos y alumnas Para que se Esfuercen en comprobar Que más allá de Google Hay vida En los Little Black Books Hay mucha vida En los Little Black Books hay mucha vida Sí Esta solamente tuvo como famosa una canción titulada Heaven is a place on earth Que vuelva a hablar otra vez De lo humano y de lo divino Precisamente Venga Vamos con la siguiente propuesta de Neira Radiohead Que me parecen buenísimos Pero no sé Ni qué canción es Ni cuál es el componente literario ¿Dónde está la literatura? ¿Qué más allá de la letra? Canción fantástica Muy poco conocida Es una grave inspiración literaria Os va a encantar La canción Se titula Banana Co Y es un guiño y homenaje A Gabriel García Márquez La Banana Company Era la fábrica de Macondo Cierto Que se caracterizaba Por despertar sin escrúpulos A sus obreros A lo largo de las páginas De Cien Años de Soledad Banana Co Qué cultos Es que son de Oxford Qué leídos estos chicos Qué leídos Qué voz Mi amor Es una rosa roja Esto me recupera De esas veleidades ochenteras tuyas Definitivamente Estamos en Glasgow La antigua cantante de Fairground Attraction La maravillosa Eddie Reader Que le dedicó un disco entero En el año 2003 Del que estamos escuchando esta canción A Robert Burns El autor más importante En la historia de la literatura escocesa Siglo XVIII En pleno siglo XVIII Y a pesar de su brevedad De la brevedad de su vida Tuvo tiempo de publicar Más de 400 poemas Muy avanzados además A su tiempo Porque mostraban su preocupación Por la sexualidad femenina Por el progreso social O la insensibilidad De la jerarquía eclesiástica Ante las bolsas de pobreza Yo lo he hecho alguna vez Pero el LP Porque además lo pongo en el vinilo De Fairground Attraction Es de los que sigo escuchando muchísimo Haces muy bien Yo es un disco Al que vuelvo Con periodicidad Sí Venga Y a ver Con qué remata La faena Ney Algo muy grande The Book of Love Ya ves por dónde vas El libro que tenemos que consultar El libro que tenemos que consultar El libro del amor En efecto Canción fantástica Grupo fantástico Y vuelta al fantástico Y emblemático Año 1982 El año de aquella canción De Luis Eduardo Aute Ignota Aquí estamos escuchando Evidentemente A Flickwood Mac Con unos característicos Juegos vocales Que son un empeño Indisimulado por parte De Lindsay Buckingham De homenajear El estilo de los Beach Boys Fue un éxito menor En la historia de Flickwood Mac Banda de cifras astronómicas Pero bueno Tenía otra vez El encanto Entre los paralelismos De los libros Y el historial sentimental Porque dice la canción Ella quiere que yo sea su amiga Y yo estoy solo otra vez Me quitó una página del corazón Así que dime ¿Quién escribe el libro del amor? Venga Y antes de las novedades Nos da tiempo Para un oyente Amado de Talavera de la Reina Muy buenos días Hola Buenos días Hola Amado ¿Qué canción dedicas? ¿Y a quién se la dedicas? Pues Se la dedico Te recuerdo Amanda A la mejor amiga Que una persona puede tener A Lupe ¿Y cómo se llama Esta mejor amiga Que uno puede tener? Lupe 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 Sí Que bonita es esta canción Amado ¿Por qué te gusta tanto a ti? Porque me lleva A mi juventud Me lleva a las carreras Me lleva a la búsqueda De la libertad Me lleva a la ilusión Por buscar un mundo Más bonito y mejor Amado Muchísimas gracias A vosotros por tal persona de compañía Un beso Un beso Y tú caminando Lo iluminas todo Los cinco minutos Te hacen florecer Te recuerdo Amanda La calle mojada Corriendo a la fábrica Donde trabajaba Manuel La sonrisa ancha La lluvia en el pelo No importaba nada Ibas a encontrarte con él Con él Con él Con él Con él Que partió a la sierra Que nunca hizo daño Que partió a la sierra Y en cinco minutos Quedó destrozado Suena la sirena De vuelta al trabajo Muchos no volvieron Tampoco Manuel Era tan bonito Lo que me estaba contando Amado Que solo te voy a dejar Una novedad Bueno Pero vamos a aprovecharla Venga Vamos a aprovecharla Se llama Maren Es bilbaína En noviembre Alcanzó la mayoría de edad Dieciocho añitos El próximo viernes Publicará su esperadísimo Primer LP Margarita Así la banda Íntegramente compuesto con ella Y de insólita madurez Entre sus canciones Este mano a mano Atención Con otra voz femenina Excelente Un poquito más experimentada Annie B. Sweet Maren con Annie B. Sweet Para el tema Margaret Todos lloran por ti La historia De una chavala De fascinante vida interior Por la que todos Todos Parecen sus vidas Hasta la semana que viene Neira Hasta la próxima Un beso Ángel Si sigo igual Que ilusiones va a ser Saber Que no me puedo levantar Que ilusiones va a ser Saber Que aún así puedo rodar Que ilusiones va a ser Saber Que los he visto llorar Que ilusiones va a ser Saber Que aún así me da igual Que ilusiones va a ser Saber Que los he visto llorar Que ilusiones va a ser Hoy por hoy Hoy por hoy Ángels Barceló Esta ha sido una semana clave para la radio En la serie hemos superado Ya saben Con creces el examen de los oyentes Pero aquí en Hoy por hoy Tenemos otra prueba que superar Es la auditoría de Aitor El auditor Aitor Muy buenos días La verdad que me sabe mal Y más en un sitio como este No se te escucha bien Aitor ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Empezamos mal? Ahora sí Decía que buenos días Y que me sabe mal Y más en un sitio como este Venir aquí a joder un poco la marrana Pero alguien nos tiene que poner en vuestro sitio Ha sido es verdad Una semana de celebración Sí Estamos un poco creciditos Es verdad Sí, sí Por los datos del EGM Tú eres la leona mayor Por favor Salvajemente líder Pero claro La forma de celebrarlo No sé yo si ha estado a la altura Pero bueno Somos en Bueno Sois Va Sois Yo solo ahí Os llevo un poco con la vara Sois siempre the best 3.055.000 oyentes Yo solamente quiero decir Que hoy es un día muy especial para mí Porque he subido tanto en audiencia Como en colesterol malo Sí Es decir Técnicamente yo ahora mismo soy una panceta Y quería decirlo por si mañana ya no estuviera Popular pero mala Claro Sergio Castro Que a partir de ahora va a ser señor panceta Sí Como Mr. Potato Señor panceta Efectivamente Desvelando ante los oyentes Su historial clínico El día del EGM Los oyentes que ganasteis Quizás se fueron directamente en ese momento Pero es que además Señor panceta no está solo 3.055.000 triglicéridos Bueno A mí me ha subido también Estoy en 6 millones y medio creo Yo también tengo colesterol A toque Pero por qué habláis hoy del colesterol No lo sé Porque sube como la audiencia Pero íbamos a hablar del EGM Pues también de su vida en general ¿Cómo ha derivado esto? Claro Yo me pregunto Porque estamos hablando del colesterol Que bueno Pero qué va a pasar Cuando os quiten una hemorroide Por ejemplo O qué va a pasar Cuando a alguien del equipo Le pillen a tiempo El herpes genital ¿Dónde vamos a poner el límite? Lo contaremos Bueno Es peligroso Pero es que hay más Pues esta es la clave del éxito Debe ser El colesterol El colesterol es la clave El colesterol es la clave del éxito De hoy por hoy Que según Sergio Somos un problema graso Sara siempre tiene que estar Fuera de la redacción El día que salen los datos Pues eso Que el colesterol Y la ausencia de Sara Vítores Son los amuletos del éxito De hoy por hoy Ya, ya Me pregunto ¿Con qué próximo éxito Relacionaréis la próxima dolencia Del equipo Que tendrá que decir Sara Vítores De todo esto? Yo solo tengo que añadir ahí Viva la panceta O sea que es como decir Viva Sergio ahora mismo Tú dices viva la panceta Y es viva Sergio Sergio entre panes Correcto Sí, sí, sí Sergio imagínate un bocadillo de Sergio ¿Cómo sería un bocadillo de Sergio? No me lo puedo imaginar Toda la grasa Todo el colesterol El malo además saliendo El malo todo saliendo Y goteando El EGM subiendo Y el colesterol bajando Pasamos página Martes 13 de abril Se celebró el Día Internacional del Beso Es curioso, ¿no? Porque es una de las cosas Que seguimos sin poder hacer Y aún así Hay que celebrarlo Una tortura El historiador Javier Traité Nuestro profesor Quiso indagar en el origen Del beso Se supone que esta fecha se elige Porque fue cuando una pareja Batió el récord del beso Más largo del mundo Ojo, hay 58 horas Es que me da un perezote Cariño, veamos una serie o algo 58 horas de beso 58 horas Te queda la boca como un polvorón En fin Claro, yo creo que Es que no hay glándulas salivales Ni lengua 58 horas Te aguanten tantas horas de beso Mira, yo esto Tengo que ser claro No sé si la fuente Del Ministerio de Historia De Javier Traité O él mismo Pero esto se lo han inventado O sea, esto Él no se lo inventa Esto es directamente mentira Y luego además Es que quiso repasar Los tipos de besos en Roma Tenemos el osculum Que es el beso en la mejilla El basium Que vendría a ser el beso en los labios Y luego el sabolium Que ya cuando te estás pegando En los dedos con lengua A tope ahí bien Sabolium, sabolium Sabolium Venga, vamos para allá Claro, que se nos viene arriba El traité Sabolium, sabolium Mira, no te voy a preguntar Cuál de todos estos besos Querrías dar tú Porque, ojo Sorprendentemente No a todo el mundo Le molan Esto de los besos Pero, por ejemplo Se han estudiado Algunas comunidades Cazadoras-recolectoras Actuales En las que el beso No solo no está presente Sino que si preguntas al respecto Bueno, pues les parece Como una práctica extraña E incluso bastante asqueroseta No es decir Pero, Dios mío ¿Qué es esto? Vamos a ver, Ángel Barceló Yo me pregunto ¿Cómo va a haber alguien A quien no le guste Un buen morreo? Ángel Barceló A ver, Aitor Alvizua Depende de quién te dé el beso Sí, sí ¿Sí o no? También es verdad Que hay barbas Madre mía Vale, vale No es que yo sea Un negacionista de la historia Pero creo que a partir de ahora Lo mejor va a ser Que chequeemos O que yo personalmente Un fact-check A la sección de Traité Pero antes de que se emita En Antena ¿Te parece? Pero, Dios mío ¿Qué es esto? No lo vamos a hacer No, hombre Hombre Hoy por hoy La sección de Traité Violet girl drop out of school Come home breaking all the rules Couldn't get you off my mind If they saw what I saw In your life so true and raw They'd be scared of what they'd find But if you're wild and darling We can make it Hoy ha sido un programa de muy buen rollo Es verdad Porque Qué bonito Urueña solo transmite buen rollo Qué bonito, Urueña Terminemos como tenemos que terminar Vale Ya bastante tenemos con lo que tenemos Cuando volvamos a Madrid Como para echar más leña al fuego Estás pidiendo sopitas, ¿no? Sopitas, por favor Pidiendo sopitas Bueno, pues mira Voy a terminar efectivamente Con un mensaje positivo Esto ocurría en la tertulia Perdón En el abierto De hace una semana Los saludos son a las ocho y media Y ahora a ver por dónde salen Verónica Fumanal, Emilio Contreras y Nacho Corredor Saldrán, saldrán Porque ellos son muy hábiles Y saldrán Verónica Fumanal, muy buenos días Buenos días ¿Qué tal estás? Muy bien Verónica Fumanal, que está muy bien Siempre está muy bien Verónica Fumanal A ver más Emilio Contreras, buenos días Buenísimos días ¿Todo bien? Todo bien Claro, es que si eres Emilio Contreras ¿Cómo no vas a estar bien? También estás bien, siempre Y vamos con la tercera pata del abierto Y Nacho Corredor, muy buenos días Buenos días ¿Todo bien también? Así que preparaos ¡Uf! ¡Dios! Atención, que Nacho Corredor está de mal humor ¡Uf! Nacho Corredor De mal humor ¡Qué miedo! Estoy temblando, Nacho Que se prepare el establishment Cuidadito las cloacas del estado Pero ojo, que parece que además tenía un motivo ¿Pero porque llueve o por otras cosas? No, porque llueve, soy muy ciclotímico Vale, ahí yo estoy un poco Y ahí yo también estoy un poquitín ahí contigo ¡Uy! Que el tiempo os pone de mal humor Mira, voy con la literalidad O sea, que soy muy ciclotímico O sea, esta ha sido la pedantería más grande de las últimas semanas ¡Mi, mi, mi! Pedantería a la altura, por cierto, del By the Way By the Way Del abierto de hoy Mira, es que además no dice que tiene el colesterol alto Que esto es lo normal, que es una panceta Claro, claro O que se ha roto el calentador del agua Que te fastidia O que viene cabreado por discutir con Inda De la tertulia de Ana Rosa Que eso sí que cabrea Efectivamente No, dice que es ciclotímico Y cuando además, es que no quiere decir eso Pero ahí yo no me meto Eso se lo dejo a Isaías Para Isaías Pero bueno, vamos a ver Nos has dicho que ibas a intentar terminar la sección con un mensaje positivo Sí, sí Y estás poniendo a Nacho Corredor Que está aquí en la segunda fila Y se está escondiendo Y se está escondiendo Es que a él le encanta Le encanta que hablen de él Pero no seas ansia Mira, aquí viene el mensaje positivo Justo en el momento final del abierto Terminasteis así Verónica Fumanal Emilio Contreras Nacho Corredor Os dejo que os vayáis a desayunar tranquilamente Me acabo de buen humor Por eso iba a decirte, Nacho Te veo que has acabado de buen humor Eso es porque estoy con Emilio, con Verónica Con Petro, contigo Y venir a la radio siempre levanta la moral Sí Porque tú, mira, te levantas Mi caso Te levantas a las 4 de la mañana Te levantas podrido Porque te levantas podrido Y llegas aquí Y dices, oye, pues mira, tú Tampoco se está tan mal Oye Pues mira, la radio La radio Barceló Que nos hace salir ¿Con qué humor llego yo a las 5 y media al estudio Cuando entro contigo? Vienes podrido Vengo podrido Aitor, el auditor Un abrazo Hasta la semana que viene A todos ustedes Primero a Urueña Muchísimas gracias El alcalde que está aquí Muchísimas gracias, de verdad Por habernos acogido Ha sido una experiencia maravillosa Que hemos compartido con todos ustedes Y a los oyentes Desde aquí o en su casa Recuerden, el lunes volvemos Como siempre A partir de las 6 de la mañana Pongan el despertador Suscríbete a Hoy por Hoy Todos los episodios y contenidos adicionales En la app de Cadena SER Y en nuestros canales De Apple Podcast Spotify iVoox Google Podcast Y YouTube Escúchanos en directo En la SER De lunes a viernes A las 6 de la mañana Cadena SER La Radio La Radio La Radio La Radio La Radio La Radio Gracias.